Queridas amigas, siguiendo con nuestra clase de nuestro bello nievecito, el día de hoy, ya vamos a hacer nuestras facciones de carita, nuestra facción de carita, vamos a hacer nuestro gorrito y vamos a terminar nuestro bello nievecito. Aquí ya nos habíamos quedado, ya habíamos rellenado todo el cuerpo, ya le pegamos también, con paciencia le pegamos los bracitos, le hemos pegado los bracitos, como hicimos con el cierre de la parte de atrás de la cabeza. Uno arriba, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, y así hemos cerrado, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, con punto invisible, hasta llegar hacia el otro lado. Igual hemos hecho la parte de acá. Entonces ya habíamos separado el cuerpo de arriba y el cuerpo de abajo. Entonces ya está listo nuestro cuerpecito. Entonces ahora, lo que hemos hecho, ya hemos puesto, ya hemos puesto nuestro, nuestras separaciones de los ojitos, que hemos puesto dos centímetros y medio a cada ojito, dos centímetros y medio a cada ojito. Y aquí al centro le hemos dejado, le hemos dejado, a ver, le hemos dejado, uno, dos, tres centímetros y medio. Al centro le hemos dejado tres centímetros y medio, y cada ojito dos centímetros y medio. ¿Por qué? Porque aquí al centro va a ir nuestra naricita, ¿no? Entonces, solamente vamos a hacer, vamos a hacer nuestro, nuestras facciones de ojo y boca, nuestras facciones de ojo y boquita, ¿no? No necesitamos más. Aquí hemos hecho la separación de dos y medio, y acá abajo hemos dejado tres, tres dedos hacia abajo. Ojo, tres dedos hacia abajo. Y las separaciones de la boca es del ojo interno. Esta parte de acá de adentro se llama ojo interno, para las amigas que todavía no conocen de nuestras clases, ¿no? Para las nuevas alumnas, este de adentro es el ojo interno. Entonces, a la altura del ojo interno, hacemos el marcado de la boca. Acuérdense, tres deditos hacia abajo, ¿no? Y es a la altura del ojo interno. Entonces, amigas, sencillamente vamos a agarrar nuestra aguja, esta aguja que vamos a utilizar el día de hoy. Esta aguja es muy pequeñita, entonces vamos a utilizar nuestra aguja número 9. Nuestra aguja número 9, ¿no? Que sirve para estas cosas, ¿no? Que es un poquito, esta cabecita es pequeña, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esa. Siempre empezamos, ojo, de la parte de aquí abajo, ¿no? Le vamos a hacer un pequeño mentón a nuestro nievecito. Siempre es de la costura hacia atrás, ¿no? Un dedo, un dedo y medio, ¿no? Siempre, y es también a la altura de la boca. Entonces, vamos a hacer, ¿para qué se hace esto? Para que le salga una especie de cachetitos, ¿no? Una especie de cachetitos a nuestro... A ver, vamos a ver, está igual, ¿no? Tiene que estar a la misma altura, ¿no? A la misma altura, miren ustedes. Ustedes en casa lo hacen con calma. Entonces, empezamos, empezamos en este alfiler, sacamos el alfiler y hacemos nuestra lazada. Como siempre les digo, nuestra lazada, ¿no? Nuestra lazada hacemos para que no se salga nuestro hilo, ¿no? Entonces, ahora sí, nos vamos al ojo interno, nos vamos al ojo interno, miren ustedes, salimos por el ojo interno, salimos por el ojo interno y sacamos nuestro... Sacamos nuestro alfiler, vamos medio milímetro hacia atrás, tenemos que jalar napa, vamos a nuestra boquita, a nuestra primera facción de la boquita, ¿no? Acá no necesitamos hacer nariz porque la naricita se la vamos a poner, ¿no? La naricita le vamos a poner en esta oportunidad, le vamos a poner una naricita, una naricita que hemos comprado, una naricita acrílica, igualmente hacia atrás, medio milímetro y vamos hacia arriba, ¿no? Al mismo donde hemos entrado, al mismo nos vamos hacia arriba y... Miren ustedes, jalan... Siempre jalando napa, jalan ustedes, miren ustedes... Vuelven a pasar por atrás, vuelven a pasar por atrás, ¿no? Hasta que se... Hasta que se marque, ¿no? Pueden ustedes pasar dos, tres veces... Acá le vamos a hacer nuestra famosa lazada en la parte de arriba... Para que quede, ¿no? Miren ustedes... Ustedes en su casa con paciencia y tranquilidad lo pasan tantas veces sean necesarios, a veces tres, cuatro... No hay problema hasta que queda, ¿no? Hasta que queda nuestro... Hasta que queda nuestro... Miren aquí... Miren ustedes, hasta que queda marcado y que ya no necesitamos jalar, miren ustedes... Ahí ya quedó. Entonces, si ustedes gustan, vuelven a hacer una pasada más... Al mismo lado... Vuelven a hacer una pasada más... Al mismo lado... Vuelven a hacer nuestra famosa lazada... ¿Para qué hacemos esta lazada? Supongamos que se le enredó el hilo, ¿no? Porque a veces suele sucedernos que se enrede el hilo... Se enredó el hilo, se te rompió el hilo... O se te acabó el hilo... Al hacer estas lazadas, estamos nosotros... Estamos asegurando... Cosa que si nos acaba el hilo, se rompe el hilo... No hay problema porque no se va a descocer... Porque ya tiene estas lazadas... Y con estas lazadas es un seguro, ¿no? Con estas lazadas es un seguro. Ahora, nos vamos... Nos vamos al siguiente... Si quieres, hacemos... El ojo externo aquí mismo... O si queremos, podemos pasar en X... A la otra... A la otra al lado de la boquita... En esta oportunidad vamos a hacer de una vez el ojo externo, ¿no? Entonces, sencillamente bajamos... 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 Bajamos a nuestra boquita... Al punto de nuestra boquita... Y después, vamos... De este mismo punto, vamos al ojo externo. Entonces, miren ustedes... Vamos al ojo externo... Tenemos que... Quedar en el mismo lado... De... Nuestro alfiler... Entonces... Miren ustedes... Sencillamente... Dan... Hubiera... Empezado con otro color de hilo... Para que ustedes puedan... Con facilidad mirar, ¿no? Pero no importa... Ya... Entonces, ustedes... Vuelven... Vuelven a pasar... Al mismo lugar... Vuelven a pasar al mismo lugar... ¿No? Ahora sí, jalan... Hacia atrás... Ahora sí, vamos a hacer lazada... Miren ustedes... Vamos a hacer lazada... Allá arriba... Vamos a hacer lazada... Siempre vamos a jalar... A veces se nos enreda el hilo... Como les digo... A veces se nos enreda el hilo... Suele pasar... Así que no se preocupen... Con tranquilidad... Lo... Ustedes... Lo desenredan... O de lo contrario... Si ya no pueden desenredarlo... Sencillamente... Lo cortan... O lo dejan ahí... Y después... Cuando vuelven a pasar... Ustedes... Rompen... O sea... Esconden el hilo... Miren ustedes... Ya quedó con dos pasadas... Ahora lo que hacemos es... Volvemos... Al punto... Interno... Al ojo interno... Al ojo interno... Y... Vamos... A la boca... ¿No? ¿Para qué hacemos esto? Para poder marcar... Nuestro... Nuestro ojito... Para poder marcar nuestro ojito... Regresamos... Acá le tenemos que hacer una lazada... Para que... Para que pueda quedar bien... Miren ustedes... Un poquito nada más... ¿Para qué? Para poder... Hacer... O bien pintamos el ojito... O bien le ponemos unas pestañitas... Que también queda muy bonito... Para que... Simule que está dormido... ¿No? Con unas pestañitas... A veces... No nos animamos a animar... No nos animamos todavía a pintar... Tenemos un poquito de miedo... Entonces... Sencillamente... La solución para estos pequeños... O también en los mismos muñecos... También ustedes le pueden poner... Unas pestañitas... ¿No? Lo sencillo que es... Sencillamente le ponen... Unas pestañitas... Entonces... Miren ustedes... Hacen la lazada... Y si no se queda todavía... Vuelven... Vuelven abajo... Vuelven a dejar la lazada arriba... Vuelven a dejar la lazada arriba... Vuelven a dejar la lazada arriba... Y... Jala... Miren ustedes... Ya quedó el primer... El primer ojito... Entonces vamos ahora... Vamos nosotros... A nuestro otro alfiler... A nuestro otro alfiler... De la parte de abajo... De nuestra boca... Tiene que... Acuérdense que tiene que quedar... En el mismo lado... Porque si no... Nos va a salir una boca media chueca... Entonces vamos... Damos medio milímetro hacia atrás... Y vamos a nuestro ojo interno... Acuérdense... Jalando napa... Vamos a nuestro alfiler... Para que quede en el mismo lado... Sacamos el alfiler... Ahora medio milímetro hacia atrás... Volvemos al mismo punto... Volvemos al mismo punto donde hemos entrado... Volvemos a jalar... Volvemos a jalar... Volvemos a jalar... Otra vez volvemos... Otra vez volvemos... Y acá sí... Ya vamos a hacer nuestra famosa lazada... ¿No? Nuestra famosa lazada... Volvemos a nuestro... A nuestro... A nuestra... Boquita... Volvemos a nuestra boquita... Volvemos a nuestra boquita... Vamos a hacer nuestra lazada... Vamos a hacer nuestra lazada... Vamos a hacer nuestra lazada... Jalamos... Volvemos... Volvemos a entrar... Volvemos... Nuestro ojito... Nuestro ojito... Vamos a jalar... Miren ustedes... Los dos lados tienen que quedar iguales... Entonces... Miren ustedes amigas... Ya se marcó... Lo que es... El ojito... ¿No? Ambos ojitos... Ahora... Regresamos... Regresamos... A nuestra... Nuestro punto de la boca... A nuestro punto de la boca... Miren ustedes... A nuestro punto de la boca... Yo estoy en mala posición... Por eso que a veces tengo que dar la vuelta... Entonces... Vamos a regresar... Vamos a regresar... Y nos vamos a ir al otro punto... Ustedes ya saben... Nos vamos al otro punto... Sacamos el alfiler... Volvemos... Sacamos medio milímetro hacia atrás... Volvemos... Volvemos... Todavía no le hacemos lazada... Otra vez... Otra vez volvemos... Al mismo punto... De nuestro ojo externo... Al mismo punto de nuestro ojito externo... Jalamos... Ahora sí... Vamos a dejar para la lazada... ¿No? Volvemos... A nuestra... Boquita... Dejamos para la lazada... Dejamos para la lazada... Dejamos para la lazada... Dejamos para la lazada... Regresamos... Y... Hacemos la lazada... Se quedó el hilo... A ver... Miren ustedes... Se quedó el hilo... A veces suele pasar... Entonces no importa amigas... Vuelvan ustedes... Abajo... Vuelvan ustedes abajo... Dejan para la lazada... Dejan para la lazada... Porque acá está... Otra vez se quiere... Miren ustedes... El otro hilo... Metió al otro... ¿No? Eso es lo que les decía... Que no importa... El otro hilo... Metió al otro... Cosa que aquí... Nos va a quedar un hilito... Para la lazada... Regresamos... Regresamos... Por la misma... De la boquita... Regresamos... Miren ustedes... Y ahora sí... Va a quedar nuestra lazada... Ahora sí... Va a quedar nuestra lazada... Entonces... Amigas lindas... Sencillamente... Regresamos... Al punto... Regresamos al punto... Y... Nos vamos... Hacia el ojo... Interno... Hacia el ojo interno... Y... Damos... Nuestra... Nuestra agujita... O sea... Nuestro hilo... Pasamos por acá... Para hacer... El detalle... Del ojo... ¿No? Para que quede marcado... Para que quede marcado... Nuestro ojito... Ven ustedes... Ya quedaron ambos marcados... Regresamos... Hacemos... La famosa lazada... Aquí solamente... Vamos a jalar... Vamos a regresar... Para hacer... Nuestra famosa lazada... Ustedes en su casa... Lo hacen con mucha calma... Amigas mías... Verán que después... De repente... A la primera... No le sale perfecto... Acuérdense... Lo que es... Facciones... Para hacer... Facciones... Es mucha... Mucha... Mucha práctica... Verán ustedes... Que después... Le va a ser... Muy fácil... No es nada... Del otro mundo... Sencillamente... Es mucha práctica... Ven ustedes... Amiguitas... Ya tenemos... Ya tenemos... Los dos ojitos... Ya tenemos... La boquita... Miren ustedes... Como quedó... Ya tenemos... Los ojitos... Y ya tenemos... La boca... Sencillamente... Nosotros... Arreglamos... Con la napa... No... Arreglamos... Con la napa... Y si queremos... Hacerle... Con el hilo... Entonces... Sencillamente... Vamos... Hacia atrás... Donde... Vamos... Hacia atrás... Donde hemos... Quedado... Donde... A ver... Donde hemos... Empezado... Vamos... Hacia... Atrás... Donde hemos... Empezado... Miren ustedes... Y... Regresamos... Acá tengo poco hilo... Regresamos... Vamos a cambiar de hilo... Para poder hacerlo... Porque si no... No nos va... No nos va a alcanzar el hilo... Sencillamente... Acá... Miren ustedes... Yo con qué facilidad... Voy a cortar... Y no se me va... No se me va... A deformar las facciones... Sencillamente... Cambio de hilo... Miren qué... Qué prácticos son las lazadas... Con las lazadas... Nos podemos dar este lujo... De poder cortar el hilo... Donde se nos acabe... Para poder... Para poder hacerlo otra vez... ¿No? Para poder... Seguir con el trabajo... Como se dice... Pongo más hilo... Pongo más hilo... Y sigo... Continúo con mi trabajo... ¿No? Continúo con mi trabajo... Sencillamente... Saco esto para allá... Y vuelvo a empezar... Vuelvo a empezar por aquí... Amigas lindas... Vuelvo a empezar por aquí... No quiero que se me enrede el hilo... Vuelvo a hacer mi lazada... Vuelvo a hacer mi lazada... Y... Sencillamente... Voy al punto... Voy a un punto... Al ojo interno... Pero ojo... Tienen que salir en el mismo sitio... Del hilo... Del ojo... Porque si no... De lo contrario... El hilo puesto en otro lugar... Hacemos... Otra facción... Entonces... Sencillamente... Amigas... Vamos... Jalamos... Regresamos... Regresamos... Regresamos a la boca... Regresamos a la boca... Miren ustedes... Pasamos... Tengo que ponerme en una posición... Para que ustedes puedan ver... Regresamos... Jalamos... Y... Después pasamos... Hacia el otro lado... Pasamos hacia el otro lado... Al ojo interno... Pasamos al ojo interno... Miren ustedes... Pasamos... Jalamos... Jalamos al ojo interno... Y ya... Jalamos un poquito más... Volvemos... Para pasar por segunda vez... Volvemos... Siempre al ojo interno... Siempre al ojo interno... Siempre al ojo interno... Volvemos... Miren ustedes... Jalamos... Y regresamos... Hacia atrás... Regresamos hacia atrás... ¿No? Hacemos... Cerramos aquí... Siempre se enreda el hilo... Este hilo nos hace patalear... Volvemos... Entonces amiguitas... Ya quedó... Nuestro... Ya quedó nuestra... Acuérdense del hilo... Perderlo dentro... Perderlo dentro de... Dentro de la costa... O sea dentro del relleno... ¿No? Ahí solito ya se va a perder... Vamos a... Solito se va a perder... Entonces amigas... Ahora... Lo que vamos a hacer... Ay... Se nos cayó... Lo que vamos a hacer con este nievecito... Sencillamente es... No quiere salir... No quiere salir... Porque se había... Lo que... Uy... Otro que se ha... Se ha deshecho... Bueno... Esperemos que este... Ahí está... Este está bueno... A veces... Por estar limpiando... Se les cae... Y sencillamente lo dejan así... Entonces sencillamente... Vamos a maquillar... Vamos a maquillar... En esta oportunidad... Sencillamente estoy maquillando... Con el maquillaje que usamos... Polvos... No... Sencillamente... Un poquito... Un poquito... Un poquito de maquillaje... Estoy echando... Ustedes pueden utilizar... Pinturas acrílicas... O esto también pueden utilizar... Utilizan con su... Con su esponjita... O si gustan... Agarran su... Pincel grueso... Y comienzan... Y comienzan... A darle... Ustedes así... Un poco... Ven ustedes... Con pinturas acrílicas... Con la técnica de pincel seco... Van ustedes... Van ustedes a maquillar... Un poco... Un poco los ojitos... Un poquito nada más... Si quieren un poco la boquita... Si quieren lo pintan rojo... Lo pintan del color que deseen... Coral... Rojo... Dando... Dando vueltas... Dando vueltas al pincel... O como le digo... Con su brochita de repente... Con su brochita... ¿Ven ustedes? Ya más o menos... Está quedando nuestra carita... Esto es... Esto es una chapa cualquiera... Que utilizamos... ¿No? Que utilizamos nosotros... Yo los utilizo mucho para... Un proyecto rápido... Para un proyecto rápido... Lo utilizo... Porque si voy a sacar... La pintura acrílica... Todo eso nos vamos a demorar... Ahora... Lo que vamos a hacer... Con este nievecito... Vamos a ponerle pestañas... ¿Para qué? Para que simule que está dormido... ¿No? Esa es la forma... Más fácil... Más práctica... Las que deseen... Lo pueden pintar... No hay problema... Otras personas... Le pueden... Poner ojos acrílicos... No hay problema... Como ustedes... Mejor se acomoden... Y como ustedes... Lo que más le guste... ¿No? En eso no hay ningún problema... Acá vamos a... Vamos a cortar las pestañas... A la mitad... Para poder ponerlo... Miren ustedes... Sencillamente... Estas pestañas... Ya vienen con su pegamento... Pero si gustan... Sencillamente... Ponen un poquito de... Goma... Mejor dicho... No de goma... Sino de... Nuestra... Silicona líquida... Sencillamente... Ponen ustedes un poquito... Vamos a ver... Vamos a ver... Ponen ustedes un poquito... Para que se pegue bien... Porque a veces... Estas... Estas gomas... Porque... Se pasan... Porque como tienen mucho tiempo... En el mercado... No sabemos cuánto tiempo... Tienen estas pestañas... Entonces... Se nos va a despegar... Entonces... Para poder nosotros... Estar más seguras... No... Que nuestras pestañitas... No se salgan... Le pasan... Silicona líquida... Le pasan la silicona... A los ojitos... Y después... Le pegan sus pestañitas... No hay problema... Entonces... Miren amigas... Sencillamente... Lo colocan así... Miren ustedes... De una... De una pestaña... Hemos sacado dos... De una pestaña... Hemos sacado dos... Entonces... Igual hacen aquí... Me estoy poniendo la pestaña al revés... Suele pasar... Así que amigas... Siempre lo revisamos... Siempre miremos bien... Lo que estamos haciendo... Porque... Como les digo... No suele pasar... Ahí están ya... Las pestañitas... Miren ustedes... Ya quedó con su pestañita... Bonita... No... Semeja... Gracias.